hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vemos bitcoin contra dólar de la mano de store game only one crypto platform puedes mirar tus criptos en sólo cuatro horas con tu teléfono ya tienes un ingreso puedes hacer muchas más cosas vale te registras en el link de abajo tienes 25 teter por registro y vamos a ver bitcoin fijaos este es el gráfico bitcoin extensible a todos que ha subido un montón pero vamos a centrarse en bitcoin porque porque este es el está sobre compra gráfico diario ya lo tenemos aquí perfecto sobre compra gráfico diario funcionando perfectamente bien tenemos un primer movimiento un segundo movimiento y este tercero que prácticamente es más grande que los dos anteriores vale lo vemos dentro de un canal alcista y estaríamos en zona de sobrecompra zona de sobrecompra incluso se puede hacer hasta así fijaos como en un momento dado se puede de alguna forma mover si me dejase me dejase moverlo pero bueno el caso es que ahora mismo lo tenemos absolutamente en zona de sobrecompra qué paro estoy haciendo por favor en zona de sobrecompra en gráfico lo tenemos en zona de sobrecompra en gráfico en gráfico diario este sería un poco la sobrecompra más o menos vale entonces el rsi está sobrecompra y está corrigiendo a dónde puede caer muy poco si es que esto ahora mismo lo vamos a ver mucho más fácilmente en gráfico semanal vale en gráfico semanal pues fijaos que la zona donde puede caer vamos a ver vamos a ver aquí mejor como mucho la zona de caída como mucho sería la zona de los 2.828.000 vale como mucho ojalá cayera no daría tiempo a comprar qué posibilidades tenemos bueno el gráfico semanal diario está subiendo va a corregir porque el rsi está sobrecomprado pero no mucho el gráfico semanal pues esta es la cuarta semana de subida vale aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 con lo cual pues podemos tener un par más de semanas de subida sin ningún problema objetivo los 30 y 2.000 31.800 31.000 31.000 32.000 el objetivo de corto plazo de largo plazo son los 40.000 vale todavía le queda para estar sobrecomprado en gráfico semanal se ha apoyado en la media de 200 semanas y se ha apoyado en la media de 200 días esto es muy alcista es que esto es muy alcista lo mires como lo mires esto es extremadamente alcista y está súper fuerte el bitcoin y el resto de mercados es por el tema del ETF entre otras cosas pero al final nos da un poco igual esa situación o sea por una excusa o por otra el gráfico está subiendo ¿qué podemos pensar? podemos intentar pensar un hombro cabeza hombro y que fuera una figura de giro de largo plazo con lo cual habríamos estado aproximadamente como 6-7 meses en una figura de acumulación distribución o podemos sería una figura de distribución si supera el 32.000 no vamos al 40.000 porque sería una figura de acumulación o sea para nosotros lo que pensamos es que es una figura de acumulación para seguir subiendo ¿cómo quitaríamos ese pensamiento? pues que perdiera esta tendencia alcista ¿cómo sería confirmado que sea una corrección? aunque perdiera los 24.800 no lo pensamos porque lo que ha ido haciendo es subir tranquilamente a ver nos hubiera gustado una subida como esta o una subida como esta pero esta figura esta subida también nos vale entonces mientras esté por encima del canal alcista nosotros tranquilos tranquilos porque está subiendo muy fuerte ahora tocará corrección en el corto plazo por una pura lógica de no puedo seguir subiendo eternamente pero es que la verdad es que si lo vemos en gráfico horario las subidas son espectaculares una, dos o sea como que pum pum se lanza ¿sabes? es decir sube, corrige un poco sube, corrige un poco pero vamos es que tiene una fuerza brutal este tipo de subidas son brutales se va al infinito y corrige un poco se va al infinito y corrige un poco pero realmente la potencia es extremadamente fuerte ¿vale? podríamos ver un primer movimiento y luego un segundo un primer movimiento que nos lleva al 30.000 y un segundo que nos lleva al 32.000 en cualquier caso está muy alcista y no iríamos en contra del mercado ¿vale? objetivo en el corto plazo 32.000 siguiente objetivo 40.000 ¿vale? con ligeras correcciones porque la sobrecompra en RSI con gráfico diario se impone y luego apoyado claramente en la media de 200 semanas siempre que caiga la media de 200 semanas es compra y apoyado también en la media de 200 días que cuando cae esa media también es compra con lo cual pues estamos muy muy fuertes ¿qué hay que hacer? esperar a que corrija un poco y comprar y el que esté comprado pues tranquilamente dejar que suba un abrazo y hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias!